Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a un programa más de 60 minutos. El día de hoy estamos acompañados en un programa especial con funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Envigado. Y para esto, para tratar temas muy importantes y vamos a hablar de proyectos muy importantes y valiosos que tiene en este momento la Secretaría, el día de hoy nos acompaña el señor Agustín Gutiérrez, quien es el director de Ecosistemas y Biodiversidad. Y nos acompaña también Daniel Rivera, quien es un trabajador social de la Secretaría de Medio Ambiente. A ellos les damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Saludos para todos los televidentes. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por asistir. Como les contaba a todos nuestros televidentes, hoy el programa es especial porque vamos a hablar de dos proyectos muy importantes que está llevando a cabo la Secretaría de Medio Ambiente en este momento, pues directamente en Envigado y en otros municipios. Así que vamos a hablar inicialmente del proyecto internacional de soluciones basadas en la naturaleza, que es el proyecto Interlace. Quisiéramos que nos contaran de qué se trata el proyecto, cómo lo están manejando en este momento y qué avances se han tenido en cuanto al proyecto. Este proyecto tiene 21 socios internacionales. También quisiéramos que nos mencionen cuáles son estos socios y en general de qué se trata el proyecto Interlace. Bueno, soluciones basadas en la naturaleza es una tendencia del mundo, entendiendo de que es ahora o nunca que debemos entender que con la naturaleza es una manera de vivir mucho, mucho mejor en el planeta Tierra. Entonces, esta tendencia pues nos intenta hacer ver a los humanos que hacemos parte de la naturaleza, pero toca explicarles, porque desafortunadamente no estamos haciendo bien las cosas en nuestro planeta Tierra, que con la naturaleza es como se solucionarían cosas, por ejemplo, como el cambio climático, el deterioro del planeta, es un tema de naturaleza. Y el humano es tan solo un pedacito de la naturaleza, pero bueno, toca hacer una gestión. Europa entonces tiene una gestión de apoyo para el mundo, la Unión Europea me refiero, y montó un proyecto para impulsar cómo debemos hacer una gestión para que los territorios sean de mejor calidad ambiental, en este caso territorios urbanos. Lo juntamos entonces con esos 21 socios que tú mencionas, acá entran países como Alemania, Polonia, España, Noruega, Costa Rica, Ecuador, etc. 13 países, hacemos parte de un grupo que se llama Interleis. Estuvimos compitiendo para acceder a esta subvención, a este apoyo europeo, y nos ganamos este proyecto, hace ya unos dos años de desarrollo tenemos, y estamos trabajando. Entonces, en Vigado, pues, estamos muy contentos, porque nos quedan aún dos años de desarrollo técnico, científico, de comunicaciones, de participación comunitaria, perdón, para que con base en esto, en Vigado pueda mostrarse ante el mundo como un territorio que tiene elementos ambientales como los que ahorita vamos a tratar, muy importantes, y también para que internamente desde nuestro municipio, nuestra comunidad, nuestra administración municipal, podamos tomar unas mejores acciones y una mejor gestión para que en Vigado tenga calidad ambiental. Bien, perfecto. Y Daniel, ¿qué más nos puede contar sobre este proyecto? ¿Qué puedes agregar que sea importante sobre lo que se está trabajando en este proyecto de cooperación internacional? Listo. Yo creo que el proyecto tiene toda la potencialidad para dar a conocer y resaltar esas líneas ambientales estratégicas que tiene el municipio de Vigado, enfocadas en sus áreas protegidas urbanas, enfocadas en su red hídrica, la quebrada de la Yurá, que todos la reconocemos como ese referente de quebrada cultural, histórica y de bienes y servicios ambientales que nos ofrece, el cerro tutelar, que son las 202 hectáreas, potenciales de áreas protegidas, que colinda entre la zona 6, la zona 11 y la zona 7, esa zona 7 que ha sido durante tanto tiempo tan apropiada de su territorio, tan apropiada de los asuntos ambientales para la defensa de su territorio y todo el asunto de islas de calor. Hay un concepto en ese momento que está de moda a nivel mundial, es el cambio climático, ¿cierto? O sea, el cambio climático está bien recoger la basura, está bien sembrar el árbol, está bien hacer acciones a pequeña escala para la conservación del medio ambiente y para mitigar el cambio climático. Sin embargo, tal vez creo que el proyecto lo que pretende es ahondar más allá de las pequeñas acciones y cómo, de una u otra forma, a partir de la conservación de esos elementos transversales del proyecto, podemos ayudar a la mitigación del cambio climático y a la conservación de nuestros ecosistemas estratégicos en el municipio de Envigado. Bien, Daniel. Justo con lo que me cuentas de lo que pretende el proyecto, quisiera que me contaran un poquito más a fondo, entonces, en sí, cuáles son los objetivos que plantea este proyecto, objetivos generales o específicos, por así decirlo, con los cuales pretenden lograr estos cambios y esta mitigación del cambio ambiental y de todos los problemas ambientales, teniendo en cuenta que están participando muchos países en este proyecto. El proyecto, como lo mencionó Daniel, en el caso de Envigado, son seis ciudades del mundo que hacemos parte, también no habíamos contado que seis ciudades le dieron la oportunidad que sea el modelo para mostrar el proyecto. Esas seis ciudades son tres de Europa y tres de Latinoamérica. Las de Europa es una ciudad de España que se llama Granolers, una de Alemania que se llama Chemitz, de Polonia un área similar al Valle de Aburrá metropolitano que se llama Krakowska o Krakowia. Y en Latinoamérica está en Porto Viejo, en Ecuador, y Sibima, en Costa Rica. De hecho, el municipio de Envigado va a estar en mayo compartiendo parte de lo que estamos informando en Costa Rica. Lo que el proyecto con Envigado va a hacer es, va a ser más visible y a mejorar la gestión para que cosas como los elementos que mencionó, los cinco elementos que mencionó Daniel, que son la quebrada, la llurada, ese corredor, es decir, una estructura verde que hay en zona urbana, en este caso, desde el río Medellín hasta la última copa, sea cada vez de mejor calidad ambiental en sus componentes ecológicos, por ejemplo, es decir, el agua, los árboles, la vida silvestre que se mueve en esa quebrada. También, que el área protegida, es decir, esos 230 mil hectáreas, metros cuadrados que tenemos en un área protegida urbana que se llama Humedal, el Trenón, la Leadora, sea más visible, tenga una gestión más fuerte y que la comunidad, que es un tema muy importante, lo civilice mejor y le dé la importancia que tiene. Que esas áreas urbanas de 23 hectáreas son muy importantes porque nos dan un paisaje mucho mejor en esa zona 7 donde está ubicado ese territorio, entre los barrios Dorado, La Paz, Las Antillas, Trenón. Y que visualicemos la calidad alta que tienen estos ecosistemas que hemos mencionado, como en la imagen ahí vemos la quebrada, la llurada con su arborización, sus plantas diversas que permiten que aniden especies de aves variadas, que guacamayas, por ejemplo, se posen en esos árboles, que un zorro perro, especies de zorro perro, ya bajen por esas quebradas porque la quebrada urbana tiene obviamente una conexión con la zona rural. Decíamos entonces también que un área también como el Cerro Tutelar, que son muchísimos metros, más de dos millones de metros cuadrados, dos millones, más de dos millones 120 mil metros cuadrados de naturaleza, de montaña, de ríos, de bosque, también se visibilicen más en el municipio de Envigado y en otras ciudades del mundo, porque eso es lo que estamos intentando, que estas seis ciudades que mencionamos del mundo le muestren a otras lo bueno que tienen, con el proyecto le programemos una serie de acciones, de planes que tienen que ver con temas de gobernanza, participación comunitaria, restauración o renaturalización, como lo mencionó Daniel, que no es más que mejorar la calidad de la naturaleza en nuestro territorio, se mejoren entonces en esos ecosistemas de Envigado, pero también se lo mostremos al mundo y desarrollemos estrategias para que nuestros departamentos de planeación, nuestras unidades ambientales, los líderes de las zonas, todos de alguna manera le sumemos un grano más en la gestión por la naturaleza, por eso se llama el proyecto SBN, Soluciones Basadas en Naturaleza, o NBS pues si lo llevamos al inglés. Este tema es parte de lo que estás desarrollando, yo creo que tú me ibas a decir algo para contarte qué otros elementos. Sí, no, pues iba a preguntarle precisamente cuando nos mencionaba pues las áreas que se están trabajando en este proyecto y lo que se está buscando mejorar en Envigado, en cuanto al medio ambiente, precisamente qué avances ha tenido el proyecto y qué se ha logrado en estos casi dos años que me contaba que lleva el proyecto, en cuanto a estos temas medioambientales y qué viene más para el proyecto o cuánto tiempo más va a durar el proyecto para que ustedes puedan seguir trabajando. Yo creo que Daniel te va a agregar algo, pero cosas que se han logrado son por ejemplo que esa quebrada que describíamos, la llora ahora y que mostramos en imágenes ante el grupo de socios internacionales, la han visto que efectivamente es un ecosistema único, muy especial para la calidad de nuestro territorio en el caso de Envigado o para otra ciudad del mundo. Con base en el proyecto se está también impulsando una iniciativa que hay en el municipio que la llora se ha visto como un patrimonio natural. Entonces desde el proyecto y desde el apoyo de otros actores, así se llaman cuando participan las personas o las instituciones, se está estructurando con apoyo de alcaldía, consejo municipal, la comunidad, es su declaratoria la llora, especial y darle una categoría especial a la llora en nuestro territorio. Eso es un proyecto sorpresa que en estos días vamos a avanzar un poco más y contarles. Se ha avanzado también que en la llora se estén haciendo unas acciones de restauración, en este caso con base a siembras de árboles, palmas, hierbas, que mejoren el contenido de la vegetación en ese ecosistema que estamos viendo. Es decir, que su calidad ambiental de diversidad aumente. Eso se irá logrando paulatinamente. Hemos hecho también la gestión, que enseguida Daniel nos va a contar, la gestión participativa. Miren qué hermoso ahí en la llora ver, por ejemplo, una iguana y otros animales que mencionábamos, un zorro perro, unas aves muy hermosas como las guacamayas, las guacharacas que ya están llegando a nuestro territorio urbano. Entonces, eso se ha avanzado. Se ha avanzado a hacer muestras de naturaleza y arte, unos murales muy hermosos que también Daniel ahorita nos va a mostrar cómo hemos hecho ese proceso y que lo que nos está intentando es tocando más a todos a que participemos. Ya enseguida te vamos contando más elementos de los avances, yo creo que Daniel, para que nos cuente él. Bueno, perfecto. Daniel, cuéntanos. En la línea que va Agustín, sabemos que los cuatro elementos que tenemos ambientales, referentes y como estrategias de fortalecimiento de esos elementos ambientales naturales, tienen una línea transversal que es la participación ciudadana, ¿cierto? Cómo los actores, las comunidades, las organizaciones ambientales y los ciudadanos de a pie se pueden apropiar de esos elementos. Uno primero, generando el proceso de conocimiento de qué son los elementos, para qué sirven en su medio natural, por qué son importantes para los ecosistemas, para la fauna silvestre, para nosotros mismos como seres humanos, ¿cierto? Porque si bien, por ejemplo, tú a cualquier envigaño le preguntas, ¿sabes dónde queda la quebrada de la llora? Te puedes señalar dónde está, ¿cierto? Pero, ¿por qué es importante la quebrada de la llora en materia ambiental? O, ¿por qué es importante la quebrada de la llora en materia cultural o histórica, ¿cierto? Todo ese asunto de los mitos y leyendas de la llorona, que alguna vez nos han enseñado en nuestras escuelas, nuestras familias, de qué era la llorona en la llora. O las lavanderas, que fue una práctica de mujeres alrededor del barrio de los Naranjos y otros barrios aledaños a la quebrada de la llora, que lavaban las ropas de sus familias en la quebrada de la llora, ¿cierto? Eso lo plasmamos, por ejemplo, en un mural bastante bello y especial y generoso, cerca al barrio del Chinguí, un mural donde lo construimos participativamente con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y el que transitaba quería dar un pincelazo de algún color y plasmamos en ese mural esos elementos o esos objetos naturales de conservación de nuestros entornos ambientales, de nuestro sistema local de las protegidas y, por supuesto, de la llora, el zorro perro, el castique candela, el tigrillo, que es uno de los felinos que tenemos en nuestro municipio de Envigado, ¿cierto? A veces, por ejemplo, cuando estamos contándole a la gente, a los niños, a los jóvenes, ¿sabían que en Envigado tenemos puma? Ellos quedan como que sorprendidos. ¿Puma? ¿Cómo así? No sabíamos que en Envigado haya puma. Creerán que ellos están en alguna selva por la recóndita, quién sabe dónde, pero sí, en nuestros bosques tenemos cuatro especies de felinos y hacen parte de esos objetos de conservación que también queremos dar la importancia en este proyecto Interlace. Y todo ese asunto de la participación comunitaria mediante recorridos del territorio, no es sólo estar en una pantalla, en un video, en un computador mostrando, sino que cómo nos caminamos la quebrada de la llurada, ¿cierto? El año pasado estuvimos en un recorrido con 50 actores aproximadamente, donde caminamos un buen tramo de la quebrada de la llurada, con un historiador que nos contaba la importancia histórica, social y cultural de la quebrada, con nuestros técnicos y profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente, identificando los árboles, la importancia de las aguas, las especies de fauna que teníamos en la quebrada de la llurada. Y cerramos con un concurso de fotografía bastante especial, donde la gente tomaba la mejor foto de esos elementos y los pudimos premiar. Ahí vamos, pues, como en ese sentido, enfocando la participación ciudadana a esos elementos del proyecto Interlace. Muy bien. Justamente, tocaban un tema que es muy importante, que es la participación ciudadana y cómo involucrar a la comunidad en el proyecto, y no sólo en la participación como tal, sino en la sensibilización de las personas de la importancia de esos ecosistemas. ¿Qué otras actividades han desarrollado junto con la comunidad? Aparte, pues, de la que me contaban, de la quebrada, las fotos, digamos, los murales, todas las actividades que me han contado. ¿Qué otras actividades han desarrollado, piensan desarrollar, para que la comunidad se involucre y pueda participar activamente de este proyecto? Hay la participación que el proyecto, o que Envigado le está diciendo el proyecto, que tiene un sello envigadeño, es queremos que restaurar, restaurar, por ejemplo, es decir, sembrar una vegetación que mejore la diversidad de la quebrada o del área protegida o del barrio. En el barrio Las Flores, por ejemplo, en ese sentido, se desarrolló un proyecto comunitario donde los antejardines, tratando el tema que Daniel mencionó ahora, islas de calor, o sea, sitios donde la temperatura cuando sale el sol se vuelve muy alta, porque no, por el edificio, la vía, tanto área gris y no verde, generan esos excesos de calor que le quitan mucha calidad al territorio. Entonces, con la comunidad hacemos esas áreas de restauración. Daniel también mencionó, por ejemplo, esta obra, este mural que está en el salado de las orillas de la quebrada, en el chingui, más bien acerca del chingui, pone estos elementos con artistas que entienden y artistas que ponen a participar a la comunidad. Entonces, plasmaron cosas de la naturaleza de Envigado. Ahí vieron la zarigüeya o la chucha, pues, el zorro perro. Vimos también por allá un tigrillo observando a la zarigüeya como, de manera maliciosa, digamos. Entonces, eso es lo que hacemos con la comunidad, que se participen a conocer el proyecto, hacer acciones, que lo vuelvan parte, por ejemplo, en sus planes zonales, de lo que le están diciendo que desean que se hagan en sus zonas, utilicen planteamientos que el proyecto está haciendo, conservar la ayuda, mejorar la calidad del barrio con base a la naturaleza, conservar el área protegida. Esa es una manera de participar. Participar es hacer parte de la construcción, de poner el ladrillo, poner el árbol, poner el suelo, planificar. Yo quería agregar algo ahí respecto al tema de la participación ciudadana y enfocándolo un poquito en el asunto de la Zona 3, Agustín, de ese asunto participativo que desarrollamos con las comunidades de la Zona 3 y identificamos unos puntos estratégicos en el barrio donde había unos pisos duros, pisos duros de cemento, ¿cierto? Donde la gente, infortunadamente, pues se fue apropiando de ellos de manera irregular para parquear su carro, para parquear su moto, para sacar las sillas de su negocio, entendiendo pues esas dinámicas de la población, ¿cierto? Sin embargo, en un ejercicio de concertación con las mismas comunidades, le dimos, este espacio es un espacio público que debemos recuperar para sembrar jardín, para sembrar árboles, para eliminar este piso duro, este cemento y ponerlo en zona verde, con el fin de que, de lo que decía Agustín, la mitigación de las islas de calor. Entonces, sembramos plantas funcionales, que trajeran mariposas, abejas, colibrís, polinizadores, que es lo que también está llamando mucho la atención actualmente, y también árboles que generaran sombra a esos pisos duros en esos barrios específicos de la zona 3, y esto lo hicimos de manera participativa. Bien, un trabajo muy importante que están realizando desde la concientización y pedagogía con toda la comunidad. En este momento vamos a ir a un corte comerciales y ya regresamos más con 60 Minutos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en JóvenesPorLosDerechosHumanos.org José Esteban Aarón, ven aquí Ese de ahí No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Gracias por continuar con nosotros en 60 minutos. Continuamos con este programa especial que tenemos con la Secretaría de Medio Ambiente hablando sobre un proyecto muy importante que está llevando a cabo que se llama Interlace y nos estaban contando sobre todos los componentes objetivos del proyecto y quisiera que me sigan contando entonces qué otra cosa importante consideran que nos pueden contar a mí, a los televidentes, sobre este proyecto que realmente es muy importante y en el cual están participando tanto comunidad nacional como también de Latinoamérica. Bueno, hay una cosa que de hecho no dijimos. Interlace es un término de inglés que traduce entrelace, unir, hacer red. En ese sentido es importante contarles que el proyecto haciendo, buscando la gobernanza y el entrelace de los actores, la participación de los actores, está involucrando también, estamos involucrando pues porque todos hacemos parte de él, al área metropolitana. Colombia, por ejemplo, tiene una institución muy importante, llamamos el Instituto Alexander von Humboldt, hace parte del grupo, pues como nuestro tutor, digamos, en términos del conocimiento en conservación, porque es un instituto muy reconocido en Colombia, que tiene sede en Bogotá y que hace parte de la Ley 99, reconocida de manera directa en esa ley. O sea, es un instituto muy importante para asuntos de conservación en Colombia, con bosques, áreas protegidas, biodiversidad. Entonces, estamos buscando cómo entrelazarnos con más actores, instituciones, en este caso, pues les mencionaba esas corporaciones, pero además, hay un tema y es, en Vigado, buscando una conservación integral, que hay que hacerla hoy, se ha juntado con municipios vecinos que vemos en ese mapa, que son Sabaneta, Calda, La Estrella y Taguín, y hemos puesto a caminar una gestión, una ruedita que busca la conservación de unas áreas muy importantes de esos cinco municipios que son parte del sur del Valle de Aburrá, se llama de hecho algo así, la Mesa del Sur del Valle de Aburrá. Esa mesa ha puesto en dos años de gestión cosas en común, como mostrar en el mapa cuáles son nuestros objetos más importantes de conservación. Entonces, en Vigado dijo, pues mi sistema de áreas protegidas, que se ve ahí en ese mapa, esa zona que hay magenta, azul, que incluye pues la red hídrica, los bosques, que es esa biodiversidad de 1.700 especies que hoy conocemos, que están en Vigado y con seguridad en otros municipios. Sabaneta también dijo, yo tengo un sistema de áreas protegidas, Caldas tiene unos bosques que son suelos de protección de una importancia altísima, hay también un distrito de manejo integrado incluido. Y cogimos un apoyo que nos dio una institución internacional, por ejemplo, que se llama ICLEI, que apoya a los gobiernos del mundo, y le dimos más visibilidad, hicimos una guía de cómo participar. Y hoy entonces también, con base a la naturaleza, estamos proponiendo esos cinco municipios del sur del Valle de Aburrá, que queremos conservar la biodiversidad del sur. Y sobre todo una biodiversidad que hace parte de todos los organismos, están los árboles, las hierbas, toda la fauna que hemos mencionado, pero hay un grupo muy especial de la fauna, ahí tenemos pues al secretario de despacho haciendo una de las reuniones que tuvimos de secretarios de los cinco municipios. Y definimos que la fauna denominada el grupo de los felinos era un foco de alta importancia para nosotros los municipios del sur, porque en nuestros municipios es frecuente ver en los ecosistemas con nuestros mecanismos ya modernos de buscar la biodiversidad, que se llaman las famosas cámaras de fotodetección o fototrampeo, se llaman. Hemos encontrado que hay presencia de puma, tigrillo lanudo, celote, yaguarundí. Cuatro felinos, por ejemplo, que mencioné ahí, están en nuestro ecosistema del sur del Valle de Aburrá. Entonces, es muy importante que hoy o nunca los conservemos, que les construyamos los bosques, que entendamos por dónde se están moviendo, cómo se movilizan, cuáles son sus hábitos para que no mueran atropellados, para que una persona que esté viviendo cerca de ellos en los bosques no le haga un daño con algún tipo de animal que pueda hacer daño a ellos, o que no propicie que ellos pierdan sus hábitos silvestres, buscando, por ejemplo, una alimentación diferente, propiciando que ellos se vengan a buscar, por decir, aves de corral que se las ponen muy cerca de los bosques. Entonces, ese proyecto lo queremos desarrollar. Miren ahí la imagen de un puma en bosques de Envigado. Eso fue detectado con un sistema especial que les decía, son unas cámaras, creo que usted nos va a dar alguna vez la oportunidad que vengamos a hablar exclusivamente de ese tema de la biodiversidad en Envigado. Entonces, estamos haciendo ese proyecto. En estos momentos estamos terminando lo de formular para presentárselo al área metropolitana, para que hagamos una gestión por estos corredores de biodiversidad y en especial de felinos. Muy bien. Entonces, acá entramos al tema que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, por así decirlo, que es la mesa de conservación del sur del Valle de Aburra, que como usted lo menciona, involucra a los cinco municipios del área metropolitana, pues en lo que es el sur. Entonces, hablábamos de que lo que es Envigado y Sabaneta tiene unas áreas protegidas definidas, ¿cierto? Los otros municipios no las tenían, pero ya en esta mesa se está concertando cómo hacer la protección de todos estos ecosistemas. Lo que me menciona sobre la presentación del proyecto al Valle de Aburra, o sea, lo van a hacer directamente todos los municipios involucrados y cómo van a hacer la presentación de este proyecto y qué apoyo están buscando ustedes allí para que se pueda llevar a cabo y digamos como que sea más realidad este proyecto en el sur, perdón, del área metropolitana. Exactamente. Entonces, la iniciativa la estamos terminando de formular el proyecto en los componentes que tienen que ver una etapa de investigación, ya una etapa también de gestión comunitaria, otra de ubicar unas estructuras para paso de fauna, por ejemplo, arborícola en todos los municipios. Tiene una estrategia de definir herramientas para mejorar el ordenamiento territorial de Caldas, Itagüiza, Vaneta, Envigado, La Estrella. De en medios mostrar este proyecto. Este proyecto es muy importante que sea mostrado en los medios de comunicación para que se entienda más asuntos de la naturaleza de nuestros cinco municipios, sobre todo de la naturaleza de alta importancia, los ecosistemas que todavía tienen funcionalidad, esa funcionalidad evidente por estos felinos. Entonces, el proyecto apenas esté terminado, estamos en esa etapa de pulirla, hacerlo con los detalles del valor. Se lo presentaríamos a nombre de los cinco municipios al área metropolitana del Valle de la Urra, que tiene una línea, una área especial que apoya la conservación en los municipios. Entonces, la expectativa es que, miren, la imagen linda en pantalla de ese felino, que es un tigrillo lanudo, que están en nuestros ecosistemas y las montañas que existen en nuestro sur del Valle de la Urra, esperaríamos que nos lo financiaran. Es un proyecto que creemos va a valer un poco más de mil millones y que nos da una gran ayuda y una gran oportunidad para visibilizar esa biodiversidad, que es muy importante para que la región metropolitana tenga calidad ambiental, tenga adaptación a esa meta del mundo que se llama adaptación al cambio climático. Y ahí vamos, en eso es más o menos lo que queremos hacer lo más rápido posible. Bien. Lo que se está buscando como tal es que la área metropolitana pueda financiar el proyecto y que se pueda llevar a cabo de una manera mucho más consolidada. Y el tema de la participación de los municipios, cómo ha sido, ha sido activa, se reúnen, hacen capacitaciones o qué tipo de actividades por el momento están realizando con este proyecto. Se hace, se nominó una mesa de trabajo. Entonces, tenemos periódicamente reuniones, estamos intentando cada vez ser más ejecutivos. Poner a participar, sobre todo, diferentes municipios no es fácil, no es muy usual en Colombia que varios municipios trabajen unidos. Eso es como la gracia, digamos, como dicen los paisas de esta estrategia, que tiene periodicidad y que tiene unos objetivos concretos. Este proyecto es uno de ellos. La cartografía, haber definido esa cartografía, ese mapa, no es tan simple. El mapa donde, como tú decías, está las áreas protegidas de Envigado, de Sabaneta, pero también están los suelos de protección de los otros municipios. Ahí vamos en ese proceso. Estamos contándole a otras regiones de que lo estamos haciendo en conjunto, que con todo gusto les contamos cómo se logran hacer asuntos de participación. Tiene una guía, te decía, ya elaborado con ayuda de ICLEI, con la institución internacional. Esperamos poder irnos consolidando. No es simple, es un proceso que va creciendo y esperamos que los señores alcaldes, los secretarios de despacho, mantengan el interés que han mostrado en estas primeras sesiones que hemos tenido. El proyecto, yo creo que si nos lo financia el área, va a ser un gran detonante de gestión y de acción. Bien, sí. Un plus también que tiene como tal, pues lo que usted nos contaba, que son cinco municipios trabajando unidos. Y en cuanto a lo que hablábamos, ahorita hace un momento de los felinos, ahorita estábamos conversando que hay cuatro especies de felinos identificados en el municipio de Envigado, que se están haciendo como unos corredores para ellos y para su protección. ¿Cómo se ha manejado este tema? Y más porque a veces, de pronto, lo que hablábamos también de que ellos a veces se atraviesan en las vías, no solo ellos, sino otras especies, para la concientización de que la gente los cuide, los proteja. ¿Cómo han manejado este tema? Los corredores no se hacen. Ellos son un asunto natural de ellos, lo han usado milenariamente, se han desplazado en los territorios, pero entonces llegamos los humanos. Eso hace que eliminemos, hayamos eliminado a través de varios siglos mucha parte de esos bosques, lo que es obviamente la ciudad metropolitana, sea cualquiera de los municipios, las vías llegan también y fraccionan esos bosques, esos ecosistemas. Entonces, esos corredores sufren transformaciones. Este estudio busca conocer por dónde realmente se están desplazando estas especies, por ejemplo. Entonces, vamos a usar herramientas como es un seguimiento satelital para saber si podemos, ojalá un puma o un tigrillo, esto nos indique de dónde a dónde se desplaza. Puede que se salgan incluso la jurisdicción metropolitana. Eso es un tema técnico, pues, de aprender e ir haciendo con ellos. Intentamos entonces lo que tú mencionaste, que donde ellos tienen altos riesgos, o sea, donde hay vías de flujos de carros muy altos, no se pierdan más especies. Desafortunadamente eso ha pasado, o sea, ha habido atropellamientos de estos animales tan importantes, incluidos, por ejemplo, el tigrillo lanudo. Eso ha pasado años atrás y aún existe ese riesgo porque estas vías no va a ser posible, obviamente, ya pararlas. Entonces, tenemos que hacer acciones para que ellos tengan más probabilidad de que no sean atropellados y que también la comunidad que transita en vías, pues, sean más responsables. Caminemos a velocidades más bajas en los vehículos, que los que viven cerca de estos bosques no hagan acciones deteriorantes, que no disminuyan los metros cuadrados de bosques que existen, que por el contrario, aumentemos áreas con bosque para que tengan más chance de aumentar. Y más acciones, hay que hacer asuntos de comunicación, hay que trabajar con los líderes para que entiendan y vean que esos ecosistemas tan hermosos como los que vemos ahí existen y que por ellos no es sólo lo que vemos, no es sólo árboles, y ahí hay una vida en continua evolución, en continua reproducción que la conforman desde los microbios pequeños hasta estos felinos que son como los más grandes. Que esta región metropolitana que vemos en esa imagen entienda que si bien ya existe y ha crecido mucho, puede hacer acciones como mínimo conservar estos ecosistemas y que en el ordenamiento territorial estos municipios decían que estos ecosistemas hay que conservarlos, que no se les puede quitar un metro más a ese bosque, que por el contrario hay que hacerlo de mejor calidad, restaurándolo, incluyendo especies más diversas, logrando que se mantengan continuos con otros municipios, porque el corredor no es tampoco sólo de los cinco municipios, con seguridad tenemos conexiones con la región Nare, es decir, del Oriente Antioqueño, con el sur del Valle de la Burrá, con el occidente de Antioquia. Entonces, es un trabajo de que todos entendamos que los ecosistemas no es más que un territorio sin fronteras donde la naturaleza compuesta por miles, millones de organismos están haciendo un trabajo natural, equilibrado y que nosotros los humanos lo hemos desequilibrado, que entonces es la hora o nunca de aportar a entender la mínima, que las soluciones de la naturaleza existen, ellas solas funcionan, pero no podemos meter la mano para impedirla, para truncarla, sino por el contrario para hacerlas evidentes a nuestras nuevas generaciones, a nuestros niños, a nuestros líderes y eso es más o menos lo que pretendemos con esta Mesa del Sur, con el proyecto Interlace y con otras secciones que buscamos de orden internacional y que esperamos poder hacer cada día más motivación a conservar. Bien, muy importante entonces todo lo que nos cuenta respecto a eso y también quería mencionar algo, si me pueden contar un poquito, desde la Secretaría de Medio Ambiente se ha venido también liderando un trabajo muy importante con el tema de la fauna silvestre en cautiverio, recientemente lo que fue el trianón se declaró como una zona libre de fauna silvestre en cautiverio y quisiéramos saber qué otro trabajo, qué otras zonas están trabajando para que la gente se concientice porque desde la declaración del trianón pues la gente también se ha venido concientizando de que no es una práctica correcta tener fauna silvestre en cautiverio y cómo ha sido el trabajo que ustedes han realizado en ese punto desde la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. Sí, tú lo describiste muy bien, esa herramienta de declarar fracciones del municipio o zonas o barrios libres de fauna silvestre en cautiverio es una forma de generar una nueva cultura que es lo que Envigado quiere hacer a través de la Secretaría de Medio Ambiente una cultura por la conservación por ver la naturaleza como la solución no el problema no podemos pensar que el árbol en zona urbana es un problema porque caen hojas al suelo no, eso no es un problema es un árbol que está dando sombra está dando albergue a un polinizador frutos entonces ese es el trabajo sobre todo de fondo que hay que hacer una cultura diferente para eso todos tenemos obligaciones la Secretaría de Educación con sus programas escolares los líderes comunitarios tienen que darle una mirada diferente a la naturaleza tenemos que abrir un poco más los ojos y abrirlo no solo que esté abierto sino entendiendo lo que los ojos están viendo de la naturaleza de cómo funciona es un trabajo largo no sé yo creo que Daniel en ese sentido con el asunto comunitario nos puede contar pues lo que realmente pretendemos al generar participación que es clave si yo creo que el asunto de la fauna silvestre en cautiverio y esta declaratoria del barrio el trianón que es el segundo barrio después de la zona centro ya antes de la zona centro se había declarado libre de fauna silvestre en cautiverio esta vez es el trianón tocó como esa chispita también en la ciudadanía y en los colectivos ambientales por ejemplo luego de esa declaratoria de la ecozona de las tres lomas que es un conjunto de actores ciudadanos que se mueven por los lados del esmeraldal de la zona 4 del municipio de Envigado también dijeron área metropolitana secretaría de medio ambiente de Envigado queremos que nuestra ecozona de las tres lomas sea declarada como libre de fauna silvestre en cautiverio entonces ya empiezan a haber esos procesos de sensibilización y de corresponsabilidad ciudadana de saber qué tipo de animales de fauna se pueden tener en nuestros hogares la típica mascota el perro, el gato animales de compañía que es el nombre técnico que le estamos dando hoy y la fauna silvestre es para nuestros bosques cuando retiramos esa fauna silvestre de nuestros bosques estamos haciendo no solo daño a ese animal a ese individuo que se captura que genera tráfico que genera algún tipo de afectación al individuo sino también a otros a otros individuos que están en los bosques al mismo ecosistema qué afectaciones le estamos haciendo a los ecosistemas naturales estratégicos de nuestros territorios no solo en Envigado sino que seguramente es una problemática nacional y mundial pero ya aquí en Envigado las organizaciones tienen esa conciencia de vemos una lorita vemos una iguana vemos algún tipo de fauna silvestre en cautiverio y hacemos la llamadita a la denuncia para que desde la Secretaría de Medio Ambiente se haga ese proceso de acompañamiento desde la inspección ambiental para volver ese animal esa fauna silvestre a su hábitat natural muy bien muy importante entonces este trabajo que se está realizando con el tema de la fauna silvestre vamos a continuar en un momento hablando sobre todo esto vamos a un pequeño corte comerciales y ya continuamos con más de 60 minutos ¿puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? nosotros tampoco Derecho humano número uno todos hemos nacido libres e iguales ¿qué son los derechos humanos? infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org José Esteban Aarón ven aquí ese de ahí ¿qué es? ¡Gracias! Oliver James Mi amigo, bienvenido a mi país Tengo derechos ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? ¡Tengo derechos! ¡Tengo derechos! Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Preparen! 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 Hubo evidencia de que hubiera sido dañado por un animal, en teoría murió por otra razón, climática, un golpe, pero finalmente lo que nos llama la atención es a que hay que hacer las cosas de manera responsable, entonces conociendo el territorio, acompañándonos de personas que lo conozcan, tampoco es que vamos a ir a una romería pues grandísima que también generen daños al hábitat natural, porque también una presencia continua más allá de lo que se llama la capacidad de carga puede hacer daños a estos ecosistemas naturales, no es lo mismo caminar como en la Yurá que tiene andenes adecuados para caminar, donde ya hay unas adecuaciones antrópicas pues que llamamos, entonces más o menos eso es como el contexto, la idea es cada vez tener más control de los recorridos ecoturísticos en nuestro territorio, que hayan unos guías especializados que lleven a las personas, el Bayano por ejemplo es una vereda de Envigado que ya tiene un grupo que hace este tipo de asuntos, tiene un nombre como Corporación Ecoturística del Bayano me parece y entonces es una manera responsable, habrán cada vez que ir mejorando procedimientos, reglas, normas para que se hagan mejores usos de los sitios naturales. Bien, el llamado entonces es a la prevención, a informarse antes de salir a caminar y a no caminar solo, sino acompañados preferiblemente con una persona que conozca el sitio y los riesgos del mismo, bueno y para entrar también y digamos retomar ahorita un poquito del tema que estábamos hablando, que nos pueden contar acerca del tema de las áreas protegidas, que es un programa digamos bandera acá en el municipio de Envigado, que están replicando en otros municipios y que permite también la protección de los ecosistemas y de todo el tema natural, que nos pueden contar y aportar acerca del tema de las áreas protegidas en el municipio de Envigado y en el área metropolitana por supuesto. Lo primero pues que nos da una cierta tranquilidad es que la actual administración con su señor alcalde Braulio Espinosa le ha dado importancia alta a consolidar esa estrategia que se llama el SILAP, la sigla que traduce pues Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado, que es un modelo de conservación que Envigado se trazó la meta de conservar lo más importante de su estructura ecológica o de sus ecosistemas naturales y lo ha venido logrando. Quedan retos, tareas difíciles por seguir emprendiendo como las que ya hemos mencionado algunas, de que nuestra comunidad lo entienda mejor, que sepa que la naturaleza, si ese sistema de áreas protegidas, SILAP se mantiene, tiene una gran oportunidad de que se mantenga en el tiempo. Hace parte de nuestro plan de desarrollo, pues afortunadamente te mencionaba en la propuesta del señor alcalde. Otros municipios de Colombia y Antioquia sobre todo lo están implementando. Sabanetas, por ejemplo, un caso concreto, lo hace unos dos años implementó la estrategia. Girardota lo está haciendo, hace poco estuvimos compartiendo con Girardota nuestras experiencias del sistema local de áreas protegidas, contando pues cómo se hizo el proceso, las cosas buenas, las dificultades, recomendaciones para que ellos puedan hacerlo de una mejor manera con esa ruta a la conservación, Bello también anda en el proceso, el retiro tiene algo similar, la ceja está en el proceso, o sea, ya se ha formado un huevito empollado, como dice la abuela mía, que está a punto de dar cada vez más hijitos de conservación con base a la estrategia SILAP. Hay que seguir contándolo, mostrándolo, que sea simple de entender y que es la naturaleza que está metida en esa estrategia SILAP. Bien, muy importante este trabajo que están realizando. Daniel, ¿qué más nos puedes contar y qué más nos puedes aportar sobre los temas que hemos venido trabajando desde tu parte de trabajo social? Yo creo que la estrategia SILAP es la sombrilla de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad, la sombrilla de la Secretaría y la sombrilla de la conservación del medio ambiente, del municipio y de cualquier territorio de nuestro departamento que tenga esa estrategia de SILAP. Me he dado cuenta con 3.299 hectáreas, perdón, 3.299 hectáreas de áreas protegidas y lo que queremos es que la ciudadanía lo entienda y lo comentamos ahorita. Es muy importante el arbolado urbano, es muy importante que la gente se apropie de cada uno de los espacios de su jardín, del árbol que tiene al frente de su casa, para la conservación de ese micro universo, porque cada árbol es un universo, que tiene… ahí podemos ver por ejemplo en las imágenes esos asuntos que mencionábamos ahorita de la recuperación de esos espacios verdes, de zonas duras, de esos pisos duros y que es lo que venimos desarrollando con el proyecto Interlace, de manera participativa, para de una u otra forma eliminar esas islas de calor y propiciarlo de manera participativa. Vemos como la gente… Daniel, escúchame… Dale, de acuerdo. Y mira lo comunitario, o sea, primero lo que goza la gente haciendo naturaleza en su barrio, en su parque cercano. Esto también en el SILAP es igualmente muy importante. Los gestores que se llaman guardabosques, nuestros compañeros profesionales del área social, estamos cada vez intentando a que más comunidad se nos arrime a ser partícipes de la conservación. En este caso sembrando plantas, pero en el SILAP es sembrando bosque, haciendo reforestación de sus zonas verdes en su casa finca, en su finca, siendo consciente de que hay felinos, por ejemplo, que hay biodiversidad cercana a tu finca, que entonces debe de tener en cuenta algunas indicaciones como, si yo tengo… estoy cerca de un corredor de puma, pues no debería estimular que él se arrime, digamos, a monedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no tener ciertos animales en esas áreas de bosques altos de la montaña que propicien que ellos lo miren como una presa, porque con seguridad podría propiciar ataques hacia estos animalitos. U otros, unas gallinas cerca de un bosque, con seguridad algún día van a ser objeto de alguno de los pequeños felinos, de un yaguarundí, de un tigrillo, o de una taira, animales que son carnívoros. Entonces, es clave, como lo menciona Daniel, que todos en la calidad de viviente, de líder, de estudiante, de padre, nos involucremos. Eso es un trajo que queremos, buscar los medios de comunicación, buscar las redes sociales para que sean útiles en estos asuntos de conservación de esa estrategia modela, como mencionó Daniel, que SILAPE con 40% de envigado hace parte de ese SILAPE. Yo quería complementar algo, y es que lo que les digo a la comunidad, que el árbol no te impida ver el bosque, ¿cierto? Entonces, esos 3.299 hectáreas, que nos apropiamos de ellas, ¿cierto? Cuando nos apropiamos de estos espacios, generamos procesos de conservación. Los residentes que tienen sus predios en estas áreas, los visitantes, y yo creo que hay una estrategia muy poderosa de la Secretaría, y es la instalación de pasos de fauna. Tenemos actualmente, Agustín, 69 pasos de fauna, si me corriges, cuatro de ellos subterráneos. Entonces, esos pasos de fauna los ubicamos para evitar el atropellamiento en las vías, que infortunadamente sigue siendo frecuente, como ahorita lo había comentado Agustín, los pasos de fauna subterráneos para especies como el puma y otras especies mayores, para evitar estos incidentes en las vías. Pero también es un asunto de corresponsabilidad con la ciudadanía. La Secretaría y la Administración Municipal pueden generar esas estrategias, pero la ciudadanía también debe ponerse en los zapatos o en las paticas de estas especies para en las vías reducir esas velocidades y evitar esos accidentes con la fauna silvestre. Claro que sí. Te quería sumar que nos debe de abrir un espacio para contar eso de los pasos de fauna que Daniel menciona. Porque ya estamos encontrando una funcionalidad con evidencias, no sólo los arborícolas donde las especies van pasando en esos 69 pasos de envigado, sino también en las adecuaciones subterráneas. Ya tenemos unos ejemplares, no voy a decir cuál, que están haciendo uso. Entonces, es muy importante mostrarle, porque más que la novedad de cómo pasa el animalito, es entender que eso es lo que nos tocó hacer, porque había un conflicto con una vía que los está atropellando, o con una obra hidráulica, hídrica, que quedó muy estrecha y no deja pasar los animales de una manera segura, tranquila. Hay un tema muy bonito por contarles, que cuando nos des otra oportunidad tendríamos a mostrarle a la comunidad y que es muy importante que se lo mostremos a más. Sí, esperamos pronto poder tener ese espacio para contar ese tema que es súper importante. Y quería también tocar otros dos puntos y es, lo primero, ¿dónde se puede comunicar la gente o la ciudadanía en general? Si identifican, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, fauna silvestre en cotiverio, o algo que sientan que la Secretaría de Medio Ambiente los puede apoyar o les puede aportar algo en temas relacionados con medio ambiente, con ecosistemas, ¿cuáles son las redes sociales para seguir a la Secretaría de Medio Ambiente? Y si tienen horario de atención presencial, donde la gente se puede acercar, o solo es vía telefónica, o cómo son los medios de atención que tienen en este momento para la ciudadanía. Bueno, ahí enseguida Daniel nos va a dar parte de los contactos y enlaces para que nos contacten la Secretaría. Hay uno que quería mencionar y que la Secretaría le está haciendo un esfuerzo. Es un espacio que se llama el Ambientómetro. Ese Ambientómetro es una plataforma que estamos rediseñando, mejorando para, con nuestro alcalde, de hecho, presentarlo en sociedad, como se dice, donde se contacta y hay una información ambiental. Es una manera, hoy, por ejemplo, una forma es www.ambientómetro.com. Esa es una forma de contactarnos en la página de la Secretaría. No sé, Daniel, si hay otra manera. Las redes sociales, creo que las redes sociales actualmente están parando la movida, Secretaría de Medio Ambiente, Envigado, Facebook, Twitter, Instagram. Es donde, primero que todo, pueden acceder como a la información de la oferta institucional, de qué es lo que estamos haciendo, también videos de nuestra fauna silvestre y nuestro sistema local de las protegidas, y también acceder a otra información de interés de la ciudadanía. Perfecto, ya saben, entonces, que por medio de las redes sociales, que como Daniel dice, actualmente es el medio estrella para comunicarse, pueden contactar a la Secretaría de Medio Ambiente. Y bueno, lastimosamente, hasta hoy, hasta este momento, perdón, llegó el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho por habernos contactado, por habernos acompañado y por sus aportes también en la página de Facebook. Recuerden seguirnos, entonces, también en las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa y que tengan un feliz día. Continuamos con toda la programación de Telembigado. ¡Gracias!